Diligentes en el Servicio Vamos a citar Romanos, capítulo 12, verso 11 Y dice así En lo que requiere diligencia, no perezosos Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos en esta mañana Y pedimos tu ayuda, tu dirección, tu inspiración Y que cumplas tus propósitos en esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús Amén Así es que dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos Se fija en lo contrario, viendo la definición de diligencia La pereza El que es diligente, no tendrá tiempo para la pereza ¿Recuerdan ustedes la anécdota que les dije? O que les conté más bien Les narré del gallo perezoso Ese gallo Era muy perezoso No sé si lo contemplan ¿Sí? ¿Lo están viendo? Como pintar un cuadro, ¿verdad? Mamá gallina le pidió al gallo que se levantara Y cantara con todas sus fuerzas Dile a tu compañera, es que era su función Y la razón era Para espantar a la zorra Que se quería meter al corral Y devorar a los polluelos Pero Por más que mamá gallina insistía Y le decía Gallito, levántate y canta Hay peligro No te das cuenta Que ahí la zorra anda merodeando Para comerse a los polluelos Y el gallo estaba echado Y solamente abría un ojo Canta, canta Coco Cocorico Le pesaba, ¿verdad? Hasta le pensaba cantar Así es que El gallito por perezoso Pues tuvo su retribución Porque le advirtieron Que si no cantaba Lo iban a poner allá En la veleta de la iglesia Para que todo el tiempo El viento lo hiciera girar Y les diera la dirección Del viento Nuestro tema de hoy Es diligencia en el servicio Y vemos que es lo contrario De diligencia La pereza Vamos a ver Qué significa diligencia Del griego Es poude Y pueden ustedes Enumerar estas palabras Significa Velocidad Una persona diligente Es una persona que Aplica velocidad Número dos Rapidez Número tres Fervor Anhelo Cuatro Ahora ¿Cómo Me mostró el Señor Esta palabra Diligencia Que significa Velocidad Alguien veloz Es primero Veloz En su mente Vamos a analizar El porqué De la velocidad En la mente Porque una persona Veloz Es una persona Que piensa Antes De actuar Santiago 1.19 Nos dice Por esto Mis amados hermanos Todo hombre Sea pronto Para oír Tardo para hablar Y tardo para irarse ¿Cómo se comporta Un hombre O una mujer Que son prontos Para oír? Primero Piensan Porque el que es pronto Para oír Tiene la oportunidad De pensar Tiene la oportunidad De meditar Tiene la oportunidad De plasmar Lo que piensa Primero Piensan Y después Actúan La persona Que sirve Se pregunta ¿En qué tiempo Puedo Aplicándolo Aparte del trabajo De las que estamos aquí ¿En qué tiempo Puedo montar Las mesas Que me delegaron? Todo Parte Del tiempo Que tengo Asignado ¿En qué tiempo Puedo hacer Mi trabajo? Eso es muy clave Todo Todo Parte del tiempo Que tengo Asignado Así es que Hay que tomar Muy en cuenta Este principio Este principio Me hace recordar El tiempo Que vivimos En el internado Cuando nos Preparábamos Como estudiantes De teología ¿Cómo te das Cuenta Que puedes Aplicar Velocidad Para Llevar A cabo Tu trabajo Yo no Me consideraba Si era Una persona Veloz O lenta Creo Que ese No era El punto Importante Todo Dependía Del tiempo Asignado En el Cual Yo debería Determinar Mi trabajo Primero A mí Me asignaron Un área De preparar Un auditorio De limpiar Un auditorio Todo el área De las sillas Eran Quinientas Sillas Pero Tenía Una Hora Si ustedes Se fijan Muchas veces En el servicio Si la persona No tiene Instrucciones Claras Y precisas En qué Tiempo Debe De hacer Su trabajo De pronto Te das cuenta Sobre todo Las que Empiezan Las nuevas Están Platicando O sea Están Fuera De la Realidad Fuera De la Dirección Por eso Es muy Importante La Preparación No Solo La Disposición Sino Saber Todos Los Pormenores Que yo Necesito Saber Para Poder Hacer Mi Trabajo Y Todo Depende De Los Tiempos Así Es que Yo Tenía Una Hora Y Pensé Diga Conmigo Pensé Yo Tenía 15 Minutos Para Pedir Mis Aditamentos De Limpieza Éramos Muchos Alumnos Teníamos Que Formarnos Para Que Nos Pudieran Dar Todos Los Aditamentos Que Necesitábamos Si Era Escoba Trapeador Limpiador Todo Lo Necesario Pero Pensé Que Había Mucha Hilera De Gente Esperando Entonces Decidí Llegar 15 Minutos Antes Para Poder Formar Mi Ser De Las Primeras Y Que Me Pudieran Dar Mis Aditamentos Entonces Dije Porque Al principio Que yo Tenía Solamente 15 Minutos Entonces Yo Ya Tendría 45 Minutos Que me Quedaran Para Hacer Mi Labor ¿Se Se Fijan No No Cuestión De Lentitud O Velocidad Si Luego lo Vamos a Ir Desglosando Espero Que Dios Nos Muestre Este Punto Tan Importante Y Por Eso Pensé Bueno Ya Tengo 45 Pero Yo Tengo Que Terminar 10 Minutos Antes Porque Yo Tenía Que Entregar Mis Aditamentos Y Luego Ir A Mi Cuarto Por La Loza Para Desayunar Y Si Yo Me Desfasaba O sea Yo No Podía Si Terminaba Tarde Dejar Mis Mis Loza En Cualquier Lugar Porque Ahí Me Calificaban Todo Y Tú Dile Ay Que Exagerados Es Que Dios Nos Estaba Formando Nos Estaba Preparando Ajá Así Es Que Para Ser Diligentes Hay Que Depender De Dios Para Ser Diligentes Hay Que Depender De Dios Absolutamente Todo Es Por Gracia Y Nosotros Debemos De Preguntarnos Voy A Obedecer Si Vamos A Obedecer Velozmente Cuando Hacemos Nuestro Servicio Debemos De Preguntarnos Yo Voy A Obedecer Velozmente Cuando Hago Mi Servicio Solo Es Obedecer En El Momento Justo Para No No Rebasar El Tiempo Por Eso Es Tan Importante La Obediencia Tú No Puedes En El Caminar Si Sabes Que Tú Tienes Un Tiempo Determinado Si Se Te Asignó Una Tarea Somos Muy Dadas A Estar Razonando Lo Que No Conviene Y En El Momento Que No Conviene Se Te Están Yendo Los Segundos Los Minutos Oye Y Esto Y Porque Esto No 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 Es El Tiempo De Preguntar Es El Tiempo De Actuar Nuestra Mente Se Puede Paralizar Al Pensar Que Como En El Caso Mío Iba Limpiar 500 Sillas Yo No Pensé Que Iba Limpiar 500 Sillas ¿Saben Que Pensé Tengo Una Hora Tengo Una Hora Jamás Pensé Si era Una Persona Veloz O si era Una Persona Lenta No Depende De Eso Depende De La Orden El Tiempo Que A Mí Me Dieron Fue Una Hora Y Esa Hora Yo Debería De Usarla Inteligentemente Por Eso Es Cuestión De Pensar Se Fijan Para Ser Diligentes Es Cuestión De Pensar Tengo Este Tiempo Que Voy A Hacer Para Lograr Estos Objetivos Ah Entonces Yo Tengo Que Llegar Con Tiempo De Anticipación O Tengo Que Prepar Me Con El Tiempo De Anticipación Para Que En El Día Sea Ligero Al Siguiente Día Sea Ligero Por Ejemplo Los De La Cocina Van a Hacer Un Platillo Laborioso Que Hacen Se Vienen Desde El Viernes Y Y Se Te Dice Necesitas Estar Desde El Viernes Es Que Es Que Es Que Es Que Necesitas Estar Desde El Viernes ¿Ves? Y Se Necesita Fe ¿Verdad Que Sí? Esas Son Todas Las Características De Los Diáconos Entonces Si Si son Cuatro Que Están Elaborando Previamente Y Dos Faltaron Porque Es Que Es Que Le Cargaron Todo El Trabajo A Las Dos Personas Que Estaban Ahí Y Eso Es Injusto A Menos Que Te Estuvieras Muriendo Entonces Es Justificable Sí Decir Que Sea Una Razón Así De Peso De Fuerza Mayor Pero Mientras Santo Como Sabes Que Es Tu Labor Anticipadamente Estás Orando ¿Verdad? Estás Fervientemente Ay Ese es Mi Trabajo Señor Por Favor Quita Todos Los Obstáculos Señor Por Favor Necesito Hacer Mi Labor Aligérame Ábreme El Camino Así Estamos No Me Contesten Digo No Me Contesten O sea Yo Estoy Hablando Ajá Solo Es Obedecer En El Momento Justo Para No Rebasar Tiempo Si Yo Sé Que En Este Tiempo No Lo Podría Lograr Todo Entonces Yo Me Anticipo Si Yo Sabía Que A Mí Nada Más Tenía 45 Minutos En Esos 15 Minutos O sea Yo Me Vine 15 Antes Me Dan Los Aditamentos Y Ya Tengo Una Hora Prácticamente 50 Minutos Porque Yo Debería De Entregar A La Persona Que Me Supervisar El Lugar Porque Aparte Me Lo Supervisaban A Ver Si Estaba Limpio Y Ahí No Se Podía De Que Ahí Te Quejaste O sea Tienes 99 Puntos Pero Te Rebajaron Uno Porque Te Quejaste Si Y Esto Y Yo Quería Salir Aprobada Pero Con Mi Señor Que Fue El Señor Quien Me Calificara Así Es Que Nuestra Mente Se Puede Paralizar Si Nosotros Pensamos En Lo Que Tenemos Que Hacer Porque De Pronto Puedes Ver Una Gran Montaña Yo Nunca Me Fijé En Las 500 Sillas Yo Me Fijé En El Objetivo Lo Que Debería De Lograr Y Sabía Que Si Yo Obedecía Tenía El Respaldo De Dios Pero quien Dijo Que Cuando Vamos A Servir Es El Tiempo De Pensar Si Lo Puedes Lograr O No Actúa Tan Rápido Que Tu Mente No Te Alcance Porque Eso De Pronto Se Convierte En Una Distracción Es Es Tiempo De Actuar Todo Lo Que Haces En Dios Es De Obediencia Para Poder Hacer Tu Trabajo Y Lógico Que Debemos De Tener Un Reloj En La Mano Y Un Corazón Correcto Verdad Porque Recuerden No es Cuestión De Velocidad Hablando Humanamente O De Lentitud Porque Hay quienes Dicen Es que Yo soy Muy Lenta Compréndanme No Es que El Servicio Que Hacemos No Es En Nuestra Fuerza Es En La Gracia Cierto O Acaso Dios Nos Escogió Porque Éramos Muy Competentes Muy Sabias Muy Pudientes Verdad Que No Todo Es Por Gracia Pero Yo Si Creo Que Dios Me Dio Alas Para Limpiar Rápido Alas Es Una Expresión Simbólica Para Decir Que Las Alas De Dios Me Hicieron Volar Sobrenaturalmente Para Poder Lograr El Objetivo Porque Nuestro Servicio Debe Ser En La Gracia Ajá Así Es Que Me Dio Alas Para Limpiar Tan Rápido Que Terminé Diez Minutos Antes Pero Que Creen Díganme Que Pues Que Vino La Persona Encargada Y Yo Le Dije Ya Terminé Y Ni Siquiera Volteó A Mirar Mi Trabajo Sino Que Me Dijo Está Sucio Vuelvelo A Limpiar Y Dije Yo Estaba Segura Que Yo Había Hecho Mi Trabajo Bien Excelente Y a Conciencia Pero Le Dije Está Bien Ahora Cuántos Le dan Gracias A Dios Por Líderes Que No Son Arbitrarios Eso A mí Me Enseñó Mucho De Qué Tipo De Líder Quería Yo Ser Un Líder Arbitrario O Un Líder Justo Entonces Si Yo Me Si Si Como No Como Yo Sabía Que Estaba Limpio Haz de Cuenta Que Fue Como El Corto Cómico Pasando Mi Trapo Y si Lo Hice A Conciencia Pero Haciendo Haciendo Hay Otros Puntos Haciendo 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 Tiempo 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 Para Poder Lograr Mi Objetivo Porque Todo Lo Estoy Haciendo Para Dios Yo Recuerdo De Una Persona Que Cuando Iniciamos En El Servicio No Entendían Esto Que Les Estoy Diciendo Y Entonces Una De Ellas Teniendo Nosotros El Tiempo Justo Se Puso Administrar A Una De Las Edecanes Y La Edecana Estaba Pero En Mar De Lágrimas Nos Estaba Yendo El Tiempo Y Me Acerco Y Respetuosamente Les Dije Les Puedo Pedir Un Favor Sé Que Hay Necesidades Pero Estamos Aquí Para Servir A Otros Podríamos Concentrarnos En Hacer Nuestro Trabajo Y Al Final Con Mucho Gusto Les Damos Asesoría Pues Esa Persona Quedó Resentida Conmigo Durante Mucho Tiempo Ahora Fíjate Que Tremendo De Pronto Pasan Los Años Y Ves La Vida De Esa Persona Y Te Das Cuenta Que Procuraron Estar En El Señor Que Procuraron Estar En El Servicio Pero Terminaron Sin Nada En Las Manos Porque Porque No Recibieron El Consejo Que Tremendo Que Tremendo Que No Entendemos Que No Le Servimos Al Hombre Le Servimos A Dios A Dios Tenemos Que Agradarlo Entender Cuál Es mi Trabajo Mi Enfoque Nuestro Trabajo Es Con Gente Si Una Mesa Está Terminada A Tiempo Hay Un Buen Servicio Para Gente Si Un Platillo Se Sirve En El Orden Y Se Sirve A Tiempo Hay Una Glorificación Para Dios Y no Es Que Sean Menos Importantes Los Problemas O Nuestras Necesidades Sino Que Estábamos En Un Tiempo Que Estábamos Aprendiendo Que Nuestras Necesidades Se Quedaron En El Lugar Santísimo En Nuestra Casa Y No Podemos Venir Y Ministrar En La Carne Debemos Ministrar En El Espíritu Mis Cargas Y Mis Necesidades Se Quedaron Ahí Con El Señor Porque A Él Es A Quien Le Pertenecen No Podemos Ministrar Como Neemías Que Le Decían Está Prohibido Estar Triste Delante Del Rey Él Era El Copero Del Rey Y No Debería De Estar Triste Sino Sonriendo Ajá Eso No Significa Que Vamos A Ser Unas Super Mujeres Y Que No Vamos A Pasar Por Situaciones O Necesidades No Todos Tenemos Situaciones Todos Tenemos Necesidades Pero Cuando Ministremos Debemos De Haber Ya Pasado Al Lugar Santísimo Ahí Donde Está Dios Ahí Donde Nosotros Llevamos Nuestras Necesidades Nuestras Cargas Ahí Es Donde Nosotros Tenemos La Respuesta De Dios Para Que Cuando Vayamos A Servir Tengamos Las Alas De Dios Y Hagamos Nuestro Trabajo Sin Provocarnos Amén Si yo me Centro Simplemente En la Definición De Velocidad Me Voy A Frustrar Porque Hay Quienes Dicen Yo Soy La Tortuga Yo Soy Muy Lenta Era Tan Lenta Tan Lenta Que La Tortuga Iba Caminando Ahí A Un Ladito Con Un Poquito Spin Y El Otro Le Dijo Mira Yo Te Voy A Dar Un Premio Si Al Contarte Esta Anécdota La Tortuga Se Ríe Y Entonces Contó Su Anécdota Todo Entusiasmado Y La Tortuga Estaba Como si Nada Hubiera Pasado Y Pasó Mucho Rato Cuando De pronto Ven En Una Esquina La Tortuga Que No Paraba De Reírse Y Le Dijeron ¿Qué Te Pasa? Ay Es Que Me Estoy Riendo Del Chiste Que Contó El Huerquito Spin Después De ¿Quién? ¿Sabe Cuánto Tiempo? No Se Trata De Verme A Mí Como Una Persona Muy Veloso Muy Capaz Es Por Gracia Es Por Gracia Y Es Importante Definir Los Tiempos Esto Es Clave Pues Los Tiempos Son De Dios Él Nos Dará La Gracia Y La Velocidad Que Requiero En Ese Tiempo Asignado Amén Dios Nos Dará La Gracia Y La Velocidad Que Requiero En Ese Tiempo Asignado No Hay Tiempo De Sentarse Y Decir No Puedo Es Demasiado Es Mucho Es Temprano Es Esto Y Luego Corre Nueve Ocho Siete Seis Que calificación Tendríamos Crean que A mí No me Interesaba La calificación Del hombre Me Interesaba La calificación De Dios Pero la Biblia dice Que puso Las leyes Y las Autoridades Sean Justas O Injustas Dios Las Puso Y Cuando Nos Sujetamos Dios Nos Bendice Hace Que Las Cosas Vayan Bien Para Nosotros Así Es Que Cuando Vemos A Una Persona Algunas Que Son Demasiado Rápidas Le Tienes Que Decir Tienes Tiempo Tienes Tiempo Si Corres Tan Rápido Apresuradamente Vas A Tropezar Por Eso Piensa Si La Persona Está Demasiado Lento No No Voy A Poder No No Se Trata De Tu Lentez O O sea Que Si Eres Lenta Se Trata De Tu Disposición Para Que Dios Te De La Gracia ¿Por qué? Porque ¿Qué Pasa? Que A veces La Persona Tú Dices Es Demasiado Veloz Y Hay Que Frenar Un Poco Es Demasiado Lenta Y Hay Que Animar A Caminar Pero También Hay Que Detectar Que Está Sucediendo En El Mundo Espiritual Referente A Esa Persona Esa Persona Puede Tener Algún Pecado O Algún Resentimiento O Algo Que Le Impide Ser Veloz O Hacer Las Cosas A Tiempo Por Eso De Pronto Le Ves Que Se Entretiene En Cada Paso Y Ya Está Diciendo A Todo Mundo Lo Que Le Duele Hasta El Dedo Chiquito El Dedo Gordo Todo Hay que quitar Toda distracción En el servicio Así es que Si nosotros Lo estamos Haciendo Para Dios Nuestro Servicio Debemos Demostrar Diligencia Y Amor O Amor Diligente Amor Diligente Primera Corintios 16 14 Donde Dice Todas Vuestras Cosas Sean Hechas Con Amor Por eso Es que Si tenemos Un tiempo Determinado Y si Limpio Mesas Con Amor Si Lavo Con Amor Si Cocino Con Amor ¿Me Entienden? Por eso Les decía Este No Que No Que Se está Quejando Nueve Ocho Siete ¿Me Entienden? Si Si Alguien Recomendara De Una Persona Que Salió De Esa Empresa Otra Empresa ¿Cómo La Recomendaría? No 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 Mis Respetos O sea Esa Persona Es una Persona Muy Diligente Llega Muy Temprano Antes De Todo Es Responsable Tiene Buena Actitud O No Si Esa Persona Llega Pronto Pero Siempre Tiene Una Mueca De Queja Le Piden Algo Al Rato Le va A llegar Hasta La Oreja ¿Verdad? ¿Se Fijan? Todas Vuestras Cosas Se Han Hechas Con Amor Las Cosas Que Hacemos Para Dios Deben Hacerse Diligentemente Pero Con Amor Un Ejemplo Imagina Que vas A salir De La Ciudad O sea Dios Nos Está Entrenando En Todo Momento Dentro Y Fuera Y Vas A Tomar Un Avión Es Un Vuelo Internacional ¿Cuántas Horas Antes Te Piden Estar Janet Tres Horas ¿Cuántas Horas Debes Estar Antes Pero Una Persona Dice Ah No Pero Me Atrasé Ayer Me Quedé Viendo Un Programa No Terminé La Maleta Y Estuve Aventando Todo En La Mañana Y Llegó Treinta Minutos Antes Al Aeropuerto ¿Cómo Llegó? Corriendo Jadeando Y Al Final Perdió El Vuelo Así Que Por Más Que Corriera Por Más Que Fuera Veloz Por Más Que Hizo El Esfuerzo El Avión Le Dejó Los Ejemplos Naturales Te Llevan A Comprender El Principio Espiritual Si Quieres Ser Diligente En La Obra De Dios Debes Ser Diligente Primero En Tu Casa Si No Fingir Ser Diligente Como Dicen ¿Verdad? Candil De La Calle Y Oscuridad De La Casa Diligente En Tu Casa Diligente En Tu Trabajo Y Por Ende En La Obra De Dios Lo Que Vives En Tu Casa Se Debe Reflejar En La Obra De Dios ¿Se Fijan Cómo Dios Entra Y Nos Ordena Nos Concientiza Ahora Si fuéramos De esos Líderes Que No Te Avisáramos Y Un Día Te Cayéramos En Tu Casa Si Ahí Nos Daríamos Cuenta Cómo Vives Porque Como No Te Avisamos Y Te Aviso A Lo Mejor Vas A Tener Impecable Pero Si Llega Uno Así Pásese Pásese Y Luego El Ratón Por Lo Abajo De Los Pies Nuestro Proceder En Casa Será Un Reflejo En El Ministerio Otra De Las Definiciones De Diligencia Es Rapidez Sabemos Que La Rapidez Con La Que Hagamos Las Cosas No Significa Que Somos Personas Con Mucha Capacidad Humana Pero Si Con Un Entendimiento Para Obedecer Y Saber Recibir Instrucciones ¿Verdad? saber recibir instrucciones. Porque una persona rápida es una persona que está bien documentada en los principios. Ah, tiene principios de orden, tiene principios de autoridad, sabe que no debe de pasar por alto estos principios, no toma un lugar que no le corresponde. Entonces, cuando una persona está bien ubicada y recibe una indicación, es rápida para llevar a cabo lo que se le pide porque la responsabilidad directa es de quien se le mandó. Y de los que están abajo, por eso San Pablo decía, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Mira cómo sobre edificas. La responsabilidad de enseñar los principios en base a equilibrio y tu responsabilidad de cómo los transmites a los demás. ¿Tú le darás cuentas a Dios? ¿Amén? Y es muy rápido y muy diligente una persona que sabe recibir instrucciones, se sujeta a esas instrucciones y hace una labor excelente. Veamos de dónde venía la rapidez del profeta Elías. Primera de Reyes 18, 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acap hasta llegar a Jezreel. Se dice tan fácil, pero observamos cómo el profeta Elías fue usado por Dios para que no lloviera y después para que lloviera. Santiago 5, 17 y 18 dice que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Esto fue por mandato de Dios. Acap, Dios quería tratar con Acap un rey israelita que se casó con una mujer que decían que era bruja, era una mujer muy manipuladora. Ahora, Elías le dijo a Acap, si llego primero que tú lloverá. Imagínense, tres años y seis meses Dios le había dado una orden a Elías que orara para que no lloviera. En esos tres años y seis meses estaban padeciendo mucho. Imagínense sin agua. Los animales, la gente, sin comida, sin frutos y desesperadamente estaban buscando a Elías. Hasta el tiempo en que Dios hizo que Elías volviera a aparecer mandando a uno de los siervos para decir a Acap que iba a llover. Entonces, por eso cobra mucho sentido cuando le dice Elías a Acap. Si llego yo primero, ¿y tú me ves? O sea, ¿yo verá? Entonces, ¿qué hizo Acap? Se dio vuelo porque él iba en su carruaje. Pero Elías iba corriendo. Esas eran las alas de Dios. una gracia sobrenatural vino sobre Elías para llegar primero. Y ahí en tus notas ponle, esas son las alas que yo necesito. La rapidez de Dios. Así es que la mano de Dios estuvo con Elías humanamente en un corredor. Entrena muchísimo para poder llegar a la meta, tener buena técnica, buena respiración, cómo ir a cierto paso y cuándo empezar a alargar el paso porque puede darle a calambrarse y quedar ahí. Sin embargo, imagínense, Elías corriendo. Ahí las alas de Dios dándole rapidez para cumplir el propósito. Diligencia como rapidez para cumplir el propósito en nosotras. No depende de tu fuerza, de tu capacidad, depende de Dios. Para que ninguna de nosotras nos enorgullezcamos y digamos, ay, si no fuera por mí, no, si no fuera por ti estaríamos mejor. Así es que Elías no pensó en su capacidad humana, sino en que dependió de Dios. fue diligente en obedecer. Así es que si nosotros somos diligentes para obedecer, Dios nos usará para sus propósitos. Dios le dio rapidez y enseñó al profeta Elías, pero también enseñó acá, mostrando quién era el Dios verdadero y que depende de Él nuestra vida. Todo lo que hagamos depende de Dios. Otra de las definiciones de diligencia es fervor. Aquí diligencia significa fervor. ¿Cuál es el significado de fervor? Si es un sentimiento intenso de entusiasmo y admiración por alguien. Esto es fervor, un sentimiento intenso de entusiasmo y admiración hacia alguien. Entonces, nosotros tenemos un sentimiento de entusiasmo y de admiración hacia Dios ¿verdad? ¿Estás entusiasmada con el Señor? ¿Te gozas cuando sabes que vas a estar cada día más cerca de Él y por cada cosa que tú haces para Él? Cuando alguien es diligente hablando de un Hijo de Dios parte de un sentimiento intenso de admiración como dijimos primeramente de Dios y después un sentimiento intenso de entusiasmo para seguir sirviendo a Dios o sea los otros se dan cuenta de ese sentimiento intenso ¿cómo te ven cuando llegas al servicio? ¿te ven gozosa? ¿te ven contenta? ¿saludas con amabilidad? ¿sirves con amabilidad? eso es fervor que se note que tienes un sentimiento intenso un fuego de Dios lleno de Dios Esteban era un diácono que había sido llamado por Dios pero que manifestaba ese espíritu fervoroso en el servicio a Dios Hecho 6 5 agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron Esteban varón lleno de fe y del espíritu santo si lo habían visto lo habían observado este varón es lleno de fe y del espíritu santo si se fijan y ustedes estudian el primer sermón de Esteban antes de ser apedreado es un sermón también documentado desde el antiguo testamento menciona el tabernáculo menciona la sombra hasta el momento en el que llegamos ahorita cuando decimos que alguien es fervoroso y lleno del espíritu santo tiene su base en el conocimiento de Dios como mostraba su fervor tenía una comunión íntima con Dios era un hombre de fe basado en el conocimiento de su palabra les dejo de tarea ese pasaje para que lo lean y lo mediten si de Esteban hablando del sermón Hechos 6 8 y Esteban lleno de gracia y de poder como estaba lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo imagínense que tremendo no los dones de Dios estaban operando en él tú tienes personas en casa tienes vecinos tienes familia Dios te quiere usar como alguien lleno del Espíritu Santo como alguien fervoroso como alguien que tiene su base en el conocimiento de Dios un hombre o mujer diligente son llenos del Espíritu Santo serán usados no sólo en el servicio práctico sino en la manifestación de otros dones amén hechos 6 9 dice entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de sirene de alejandría de sicilia y de asia y disputando con esteban que que hacían estos libertos disputaban con esteban pero no podían resistir fíjense lo que dice a la sabiduría y al espíritu con que hablaba porque de pronto en el servicio tú te vas a encontrar con gente que va a disputar cierto tienes que ser muy sabia muy inteligente para saber cómo respondes que nadie pueda resistir el espíritu de sabiduría porque porque dios muestra la condición de los demás y muestra qué hacer muestra cómo responder así es que esteban era diligente la comunión con dios era diligente para ministrar los dones que dios le daba también era diligente rápido veloz en la obediencia a dios pues sólo alguien que obedece a dios se hace un hombre o una mujer sabios esta sabiduría no es la inteligencia humana sino la sabiduría de dios cuando nos dejamos guiar por el espíritu santo debemos de tener profundo entusiasmo para servir a dios entusiasmados para alabar a dios entusiasmados para llegar temprano entusiasmados para planear nuestro trabajo entusiasmados para recibir a la gente entusiasmados para servirle hemos estudiado lo que significa diligentes en el servicio servir con velocidad pero pensando planeando con tiempos definidos y determinados con rapidez para servir y cumplir el propósito de dios como elías él sólo obedecía lo que le mandaban para hacer un instrumento en las manos de dios velocidad no es correr por correr y no saber por qué corres es definir tiempos para que se puedan lograr los objetivos fervorosos en el servicio entusiasmo amor pasión y tú y tú ahí en esa área que te tocó y alguien te pregunta algo y tú no sé dile a tu compañera cómo que no sabes y luego nos juntamos en una reunión de planeación y parece como que todos estamos allí y a la hora de la hora hacen todo lo contrario a lo que hablamos qué nos pasa no confíes en ti en tu mente Doris confía en dios confía que él en la intención buena y correcta que tú tienes te va a recordar todas las cosas pero agárrate tu papelito y enumera tu trabajo para que no confíes en ti misma ni en tu mente que vaga ajá sino en la gracia de dios fervorosos en el servicio entusiasmo amor pasión diligentes en el servicio es más que ser rápidos y veloces en lo que hacemos diligentes y no perezosos amén si se fijan enfatizamos más lo que es ser diligente a lo que es ser perezoso porque el que es diligente no tiene lugar a la pereza no de veras no hay puerta de que ay no sé ay no puedo ay no 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 sino cuánto tiempo tengo para si a ti te dijeran falta tanto para que venga el Señor se me olvidó oremos padre en el nombre de Jesús muchas gracias por tu palabra que no regresa vacía sino hará lo que tú quieres y será prosperada para aquello para lo que es enviado ayúdanos Señor porque sabemos que somos personas como decía la palabra en relación elías con nuestras propias pasiones con debilidades con situaciones adversas que pasamos pero sabemos que tú nos has llamado y que dependemos de tu gracia mi Señor que cada una experimentemos tu gracia y que tengamos un corazón dispuesto para servirte en el nombre de Cristo Jesús muchas gracias gracias